Hay una escalada verbal tremendamente preocupante, y lo estamos viviendo, lo estamos viviendo en las calles. Yo soy un protagonista indirecto, pasivo, de este tipo de acoso. Yo puedo entender que hay sectores exaltados que no sean capaces de controlarse. Me cuesta más entender que desde la responsabilidad que tiene un partido como es el Partido Popular, se alimente este tipo de actitudes. Pero ¿cuándo no ha habido crispación en el ayuntamiento? En el ayuntamiento de Valladolid, al menos desde que yo tengo memoria, vivimos ocho años de mucha crispación generada fundamentalmente desde el gobierno. Recuerdo que había un alcalde que de vez en cuando se despachaba con declaraciones como que él no se subía en un ascensor, con una señora a solas, porque a lo mejor se arrancaba la falda. Y ahora estamos en una situación parecida. Tenemos un alcalde volcado en la política nacional, no solo como cargo público, que lo es en el Senado, sino en su constante actividad, la escasa que desarrolla. La amnistía, Sánchez, etc. Y a base de eso, bueno, pues vamos a seguramente vivir estos cuatro años, todo menos la gestión municipal y los problemas de la ciudad. No.